Señor, ¿qué pasó? Tiene una llamada de Sinaloa. ¿Y qué es lo que quieren? Pues quieren hacer business. Pues, ahorita los atiendo. Ay, por cierto, ya está listo el cargamento. En cinco minutos salimos. Que se alisten los muchachos. Vámonos yendo. Destituyeron a un cura por conducta de adulterio. De Roma vino la orden y ejecutada en el clero. De patitas en la calle al curita lo pusieron. El hombre de la sotana tuvo que salir huyendo. Y a más de cuatro maridos le resultaron los cuernos. Tenía mana, da de güeyes, el curita del infierno. Se fue para California y sin saber hacer nada. Empezó puchando droga y salió carta jugada. Ahora el menta, do curita, reparte por toneladas. Siempre anda en su limusina disfrazado de curita. Y abajo de la sotana trae una súper cortita. Ahora bendice con balas en vez del agua bendita. Y abajo de la sotana trae una súper cortita. Ahora le sirve al chamuco, ya no le sirve a la iglesia. Le gusta mucho el dinero y no se digan las viejas. El perro que ya es huevero, aunque le queme la jeta. En un gran enfrentamiento con policía de Tijuana. Dicen que hasta le volaban al curita la sotana. No pudieron detenerlo, toparon con la campana. Los monaguillos del cura, es gente muy decidida. Traen la calaca en las manos y el corazón de suicida. Y no les sacan al parchi, para riparse la vida. Dicen que allá en Sacramento, es donde opera el curita. En conexión con la mafia y unas contrabandistas. Aquellas dos de Durango, que les dicen las monjitas. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!